Versículo 14, vamos a terminar, preste atención a esta palabra para señalar, ah y después le voy a leer algo aquí que yo le he entendido, algo que quería hacer antes de venir Luis a mano, de todo si viene de doctor y no se le entienda pero se lo van a entender, entonces Nebías, ya estamos cerrando, Nebías capítulo 4 versículo 14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, ¿a quién le dio? A los nobles y a los oficiales, no a cualquiera, yo aquí estoy viendo nobles y estoy viendo oficiales, amén, después miré y me levanté y dije a los nobles y oficiales, lo voy a repetir otra vez, y dije a los nobles y oficiales, porque le estoy hablando a ti que me estás escuchando pero también le estoy hablando a tu alma, amén, y al resto del pueblo, el resto es el resto, nosotros aquí estamos, los escogidos de Dios, amén, el pueblo santo, nación santa, escogida para el servicio y para que el nombre del Señor sea glorificado nosotros, nosotros, familia y todo lo que hacemos, amén, no temáis, dice el Señor, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas, hay que dar la pelea, amén, el Señor nos dice, siéntate que yo voy a hacer la obra, hay que dar la pelea, usted es un doble, usted es un príncipe, usted es una princesa, tenemos que levantarnos en oración, tenemos que buscar de las personas que ya han pasado el proceso, amén, usted no es un fracasado, no se rodea de un fracasado, no se rodea de una persona que está siempre relegando, hablando y abarcado, rodea de gente con una mentalidad de éxito, rodea de una persona que realmente tenga un testimonio para contarle, que tenga frutos, que tenga frutos, usted va a escuchar un testimonio de un tipo que se separó, que está buscando un tema que se separó, usted no siga este consejo, usted no siga este consejo, usted no siga el consejo de aquello alcohólico, que ante cualquier dificultad va a ir una cerveza, busca y se la va a la mentira, para ahogar las penas, eso no es lo que nos enseña el Señor, rejuciense en el Señor, dice la palabra del Señor, deleita de así mismo Jehová, y él concederá todas las peticiones de su corazón, para la gloria y honra de nuestro Señor en el Señor, en el Señor, en el Señor, yo me gozo con el Señor, con lo siguiente, con las caras diferentes a las que nos vamos, con la disposición del Espíritu Santo que está aquí, haciendo la obra y toda la obra para el Señor, pero que tal si yo les hubiera predicado aquí, tú no vas a poder, ay si hermano, yo me voy a poner a llorar contigo porque es todo duro, que tal si hubiera sido así, usted hubiera venido este ayuno, como hubiera salido este ayuno, usted lo hubiera salido por ese rostro tan empoderado y tan desciente que usted se llevó ahora, yo no alcanzo a verlo, usted hubiera salido de pronto estará cómodo si hubiera controlado en la piel, pero usted va empoderado, que tal si yo me hubiera enfocado en tus limitaciones, y estuviera diciendo, tú hubiera venido este ayuno, tú hubiera venido este ayuno, si yo me hubiera enfocado en tu límites, y tu hubiera ido este ayuno, si yo me hubiera enfocado en tus límites, y te hubiera ha dicho, no debe soñar en grande, porque eso no es realista, no es vos, la economía está mal, aquí uno va a buscar un resto para la dirección, ¿usted hubiera pedido a yo? Les pregunto, si ustedes hubieran sabido que yo les iba a pedigar de esta manera, aquí yo les estoy tomando unas notas de unas experiencias que he tenido con el equipo donde tengo la fortuna de trabajar, entonces nosotros pues allá hablamos alto de la palabra del Señor y nos levantamos el labio porque nadie nos dijo que las cosas iban a ser fáciles, si fuera fácil, si fuera fácil peder un acto tan, aquí todos hubieran un acto tan, si fuera fácil, si fuera fácil ser profesor, aquí todo el mundo hubiera profesor, si fuera fácil la gradua, la lavadora, todo el mundo hiciera lo mismo y fuera a la conferencia tuya, entonces no fuera ningún negocio, ¿cuál es la razón? ¿va entendiendo? entonces, si ya está tan claro, como el agua que está ahí, no como el agua que está ahí, no como el agua que está ahí, entonces tomemos ese buen consejo y no tomamos el mal entonces, aquí hay un pensamiento que les quiero compartir, de un libro que estamos estudiando porque no estamos estudiando un libro para levantarnos, para buscar estrategias, porque si la cosa está mala hay que renovarse, hay que hacerle un plato de comida, que la gente vaya aquí y quiera volver a comérselo y que lo venga solo sino que venga con más, si quieren lo anotan, yo me lo voy a decir, porque cada vez que tratas y efectivamente logras algo que pensaste que no era posible se hace más y más fácil para ti ver lo imposible, hacerlo imposible, alcanzar lo imposible, si alguna vez fue imposible hacerlo y que tu lo veas como imposible pero lo lograste, cada vez se te va a ser más sencillo no quiero hacer más fácil, va a ser sencillo, ya tu sabes el camino, ya tu le puedes mostrar a tus hermanos y contarte tu testimonio hermano, creen en el Señor, que si es posible y si lo vas a votar, amén, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, hazlo para modla, hazte, hazte, haztele a palabra, ya tu hermano, fue como vivió, свой hermano de su prueba, ya, 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 pero ahora pero ahora, prepara, ahora presi, venga, venga, porque tranquilo, con los nores aquí, so, ahora, si, venga, toca mi hermano ella fue graduado en médico amén ahora mira la distinción en medicina interna especialista pero después en especialista tiene una maestría en epidemiología cada carga, cada promesa tiene un significado tal vez una cosa ligera eso amerita esfuerzo amerita traslojarse, arrodillarse, sufrir buscar el dinero orarle a Dios y ahora van haciendo un doctorado en medicina esto es lo último y cada cosa cuando ustedes han sido una palabra del Señor una promesa del Señor, no se asusta sienta gente privilegiada porque las cosas en el Señor y si las vivimos en el Señor son para deleitarlo de lenta las vivimos en mi corazón un aplauso para el doctor y él considerará todas las bendiciones de mi corazón así vamos a orar y le damos el espacio a la palabra amantísimo Padre en esta hora honramos tu nombre le damos gloria Señor toda la gloria la honra el poder es tuyo por siempre y para siempre por los siglos tú eres nuestro Dios y nunca has perdido el control ni en medio de las circunstancias más ocultas de mi vida Señor le doy gracias porque nuestro Señor Jesucristo está intercediendo conmigo en este momento y el Espíritu Santo de Dios me da la fortaleza y hoy soy un vencedor y si es posible en el nombre del Señor yo declaro la victoria declaro abundancia sobre abundancia sobre mi hermano declaro sanidad en el nombre del poderoso de Jesús declaro Señor que ellos van ahora resplandecientes en tu gloria que están presentes en tu gloria declaro ciegos abiertos en bendición para la gloria de Dios y el Señor Jesucristo le doy gracias por cada uno de ellos Señor porque hoy se van Señor con un unción especial un unción de honor un unción que las puertas se abren esas puertas que estaban cerradas se abren se rompen esos cerros en el nombre del poderoso de Jesús Señor y aquí daremos testimonio de tu poder amén gracias Señor por tu palabra te honramos te alabamos te adoramos Señor cúbrelos con tu sangre preciosa y adoramos en bendición en nuestras casas amén adoramos en todos en el nombre del Señor te adoramos gracias Señor si ahora abrimos algo de la experiencia de esta palabra para ahorrar el nombre del Señor o este todos los que crees hermano buenos días yo les digo bueno en medio de la palabra cuando el hermano decía ahorita nosotros tenemos cierto o sea yo no sé que con otro oposito no hemos hecho cierto resulta que yo nunca en mi vida me veía proyectándole la palabra a nadie y yo vine de Medellín que estamos a donde yo era muy vieja a la yacana y de pronto el domingo que mi hija se graduó como bachiller me la llevé para allá a comer para allá y yo sentía que hacía días venía viendo una visión en un sueño que yo tenía que hablarle la palabra de Dios a alguien que nos necesitaba mucho y yo no sabía pero no sabía quién ni cuándo iba a ser porque luego de hoy tengo este gratico para hablarle de la palabra y le explico y le digo lo que Dios ha hecho en mi vida y de pronto me encuentro un pelado que fue criado conmigo en un acominero y me encontré cosas que yo nunca que yo imagina encontrar a este muchacho acá y ayer antes de partir a que yo Gracias.